...capitular de este Ayuntamiento Municipal de La Romana que ha llevado la alegría a cada fincón de la República Dominicana y por qué no el mundo, escuchar cómo se siente Jory Ventura en estos momentos en este homenaje, reconocimiento que se le pide en la ciudad de La Romana. Con un fuerte aplauso, recibamos la alegría del país. Jory Ventura. Muy buenas tardes, honorable señor síndico, doctor José Reyes, distinguidos y honorables regidores, funcionarios, empleados del municipio de La Romana, distinguidos amigos y amigas de la prensa, amigos todos y todas. Debo confesarles que este momento es un momento muy especial de mi vida y de mi carrera. No solamente porque se me rinde un homenaje en esta honorable sala, sino porque evoca grandes y elocuentes recuerdos de lo que ha sido mi carrera artístico-musical. No puedo olvidar que cuando armamos aquella orquesta que se llamó el Congo Show, uno de los primeros rincones de la tierra donde visitamos fue a este municipio de La Romana. No podía olvidar a nuestro primer y gran anfitrión, Don Toño Brea, que nos abrió las puertas de su casa, de su hogar, de su familia, para recibir con tanto entusiasmo, con tanto cariño, y para brindarle atenciones que nunca jamás hemos podido olvidar a los que componíamos aquel grupo musical. Nos hizo sentir como parte de su familia. A partir de ese momento mismo, La Romana quedó enclavada en lo más profundo de nuestros corazones. Todavía al paso del tiempo, músico como Papucho Gatón, que fue el fundador del Congo Show cuando nos encontramos, preguntamos por las hermosísimas hijas de Toño que nos recibieron. ¿Cómo olvidar aquellos momentos que José Reyes mencionaba en cada uno de esos lugares donde nosotros vinimos a compartir con este pueblo que tan calurosamente nos ha hecho vibrar y nos ha hecho sentir artistas de corazón y de veras? Y yo le quiero decir al pueblo de La Romana que yo estoy convencido de que todo lo que empieza termina, de que cada cosa y cada caso tiene su ciclo. El nuestro artísticamente yo entiendo que se ha vencido. Y se ha vencido no porque no tengamos facultades físico-mentales que nos permitan seguir siendo artistas, sino porque, todo lo contrario, no queremos esperar la vejez ahí encima. Yo creo que 50 años brindando música y con toda la intención de alegrar a un pueblo, de estar a su lado en los momentos felices y de no irnos de su lado en los momentos tristes es tiempo suficiente como para que nosotros empecemos a pensar en otras cosas. A mí me entristecería mucho que un pueblo que me ha brindado tanto afecto, tanto cariño, tantas demostraciones, de entusiasmo, tantos aplausos, un día, al correr de los años, cuando nuestras facultades ya no lo permitan y que quisiéramos entonces hacerlo a la inversa, insistir en quedarnos en la tarima, que la gente empiece a decir, pero, ¿y ese viejo? ¿Hasta cuándo es el que me cae? Ya cumplimos 66 años de edad. No quisiera que mi gente se diera ese amargo sabor de verme sin las facultades con las que me ha visto hasta el día de hoy. Pero yo tampoco quisiera regalarme la oportunidad de ver los rostros tristes de la gente cuando ya no pueda hacerlo. Algunas veces para evidenciar y poder graficar de algún modo qué es lo que siento, yo le digo a la gente, vamos a paragonar, vamos a ver si un pelotero como David Ortiz se para en el Jhon a batear, ¿qué es lo que espera la gente? Todo el mundo me dice, espera un Jhon Rón, efectivamente. Cuando un pelotero como Luis Polonia, por mencionar a uno, de los ágiles peloteros, pero que no es Jhon Romero, aunque eventualmente da un Jhon, ¿qué es lo que espera de Luis Polonia? La gente me dice, bueno, que dé un Jhin. Y fíjate, los dos son peloteros, pero a uno le exige Jhon Rón y con el otro se conforma con que dé un Jhin. Una raya, como dicen ahora. ¿Eh? Ahora imagínense ustedes a Rafael Solán, sentado cuando lo anuncian, la gente lo concibe sentado en un piano. Y la gente va a otro lado de mucho cuando él hace esas cosas tan bien hechas. El día que yo de aventura intente hacer eso, me fusila. Si yo de aventura no sube a desguabinarse en esa tarima, la gente no lo concibe. Entonces la gente tiene que entender que los años pasan y los años pesan. Y sobre todo cuando la vida te ha forzado a trillar sus días de manera fundamentada en el trabajo árbol. Yo empecé a trabajar cuando tenía 13 años de edad. Yo vivía el amparo de mi madre. Y mi madre y yo dormíamos en el mismo cuartito y en la misma cama. Una camita colombina muy pequeña, muy estrecha. Pero era lo que teníamos para dormir en ese momento. Y yo recuerdo que por mucho tiempo yo creía que dormíamos juntos. Hasta que ese día desperté en la madrugada y la encontré tirada en el piso. Yo quise saber por qué ella se tiraba en el piso y me dice que tú tienes muy mal dormir. Entonces ella me hacía creer que realmente dormía conmigo cuando en verdad dormíamos separados. Ese día yo me hice el propósito de trabajar para que las condiciones de vida en mi casa cambiaran. Y efectivamente me fui a trabajar y les puedo contar de todo lo que hice. Empecé a vender maní en la calle. Empecé a vender aguacates en la calle. Empecé a vender mangos, dulces. Luego empecé a trabajar albañería. Pero como no era albañería me tocaba la parte más pesada. La parte de las carretillas y los bloques. Y yo un negrito de piel delicada. Entendía que ese sol tan tropical tan fuerte no era para mí. Entonces tenía que pensar necesariamente en alternativas. La alternativa era prepararme, estudiar. Yo quería ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Y efectivamente he estudiado para eso. Para aquellos días ya mamá trabajaba como cocinera en una casa de familia en la calle Independencia. Exactamente, José Reyes. Al lado donde está la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el número 87 de la Avenida Independencia. La casa que está inmediatamente a su lado es la 89. Era de la familia Bodin. Ahí mi mamá era cocinera. Ganaba 8 pesos al mes en aquel tiempo. Y me dejaban dormir ahí para que yo... Mamá decía que yo tenía que ganarme la buena voluntad de la familia Bodin. Y entonces yo hacía la jardinería. Claro, no me pagaban pecuniariamente pero me pagaban mucho cariño y me permitían dormir y me permitían comer con ellos en su casa. A ellos les agradezco mucho también ese tiempo que fue importante en la vida nuestra. Pero en ese instante fue cuando me gradué de mi primer bachillerato que tengo 12. Ciencias físicas y matemáticas. Con la ilusión de ser arquitecto y no solamente arquitecto sino el mejor de la República Dominicana. La Universidad de Santo Domingo costaba su inscripción 100 pesos. Es decir, que en ese momento mamá y yo teníamos que ahorrar por lo menos 13 meses sin comernos un chocolate para yo conseguir la inscripción. La universidad todavía no era autónoma. Estamos hablando de muchos años y obligaban a los estudiantes a saco y corbata. Ahí fue donde mamá y yo dijimos ¿De dónde tela si no hay agua? Y yo cuento esta historia porque pienso mucho en la juventud. Hoy en día nos hemos descuidado los dominicanos y las estadísticas son crueles las de la República Dominicana. Por cada 100 estudiantes que se gradúan de bachiller solamente el 15% accede a las universidades. Las universidades solamente tienen capacidad entre todas para asimilar el 15% de los estudiantes porque oferta y demanda está a la par. El muchacho se gradúa de bachiller y se convierte en un niño. Ni es un bruto ni es un profesional. Y tristemente vemos a los jóvenes caminar por las calles de ambulantes. Los envuelve la desesperanza. Muchos de ellos caen abatidos por la tentación del flagelo mundial que es las drogas. Lamentablemente. en nuestro país se está marcando con mucho rigor ese dato. Por eso insisto en contar mi historia. Porque yo en aquel momento en vez de abatirme entendí que había alternativas y me fui a estudiar a mi instituto comercial para hacer una carrera corta que me permitiera graduarme de una profesión que a su vez me diera paso al mercado laboral. y es ahí en ese instituto del Sinache Valier donde se descubre el artista. En ese instituto se hacían veladas actos culturales cada 15 días. Como ustedes pueden ver y han visto a lo largo de mi vida mi físico no es tan atractivo que digamos en aquella época era menos atractivo. entonces el negrito para poder tener unos amoritos y buscársela como un toro declamaba cantaba bailaba recitaba yo hacía de todo con tal de que las muchachas se sintieran menos mal conmigo y poderme levantar los amoritos de una. Y le confieso aquí entre nosotros pero por favor no se lo digan a nadie me levanté algunas. lunitas. Pues con esa intención nada más que con esa intención yo hacía todo eso dentro del arte. Y fueron dos amigos Andrés Araújo y Sergio Jiménez a quienes le agradezco infinitamente que ellos empezaron a ver mucho más allá y empezaron a concebirme como artista y empezaron a insinuarme que yo fuera un programa de aficionado y como yo me negaba entonces me llevaron engañado el 2 de julio del año 1956 a la voz de la alegría. En la puerta sin yo saber para dónde íbamos ni a qué íbamos me dicen ay la arqueta está ensayando dígame que me importa eso. Y entonces me dijo tú tienes que entrar tú tienes que cantar y le digo no, ¿quién le ha dicho a ustedes? Ellos me habían invitado a comer y comimos cuando terminamos de comerme me llevaron a pasear y ahí fue donde vino la trampa una trampa como esta que el doctor me ha atendido tratando de sacarme lágrimas. Yo me he hecho un propósito de en esta gira no llorar aunque le confieso que las tengo ahí las tengo ahí porque las emociones de hoy son extraordinarias y al fin y al cabo uno de ellos me dice si tú eres macho entra y yo le dije yo soy más macho que tú y entrego oíganme ese desafío cambió rotundamente el curso de mi vida porque entonces ensayé canté y gané el primer premio no tuvieron que engañarme más de ahí en adelante yo iba solo y así las cosas fueron sucediendo hasta que Petán Trujillo me dio la beca en la voz dominicana y entonces empecé a cruzar los estudios de canto y música en la voz dominicana y lo menciono todo esto porque quiero que la juventud entienda que hay alternativas mejores y que siempre las dificultades de la vida obran para bien generalmente para para probar tu temple para probar tu carácter y que la juventud no puede ser tan débil no puede entregarse tan fácil como se está entregando al flagelo de las drogas en una cantidad que hay que tomar de la hay que llamar la atención y hay que tomar medidas para frenar hoy me siento uno de los seres más felices de la de la tierra porque creo que 50 años haciendo lo que he hecho es una labor cumplida que me da muchas satisfacciones me da me llena de entusiasmo y no le puedo negar que también rebosa mi validad de ser humano saber que la gente me quiere tanto que la gente delira tanto con mis cosas y que me da un respaldo todavía después de 5 décadas tan contundente como el que me viene dando a la romana le agradezco profundamente lo que hacen hoy por mí tenía que incluirlo necesariamente en la ruta de la despedida no podía soslayar la existencia de la romana que en nuestra vida ha tenido tanta importancia agradezco al honorable síndico a todos los que componen el ayuntamiento del municipio de la romana que se hayan molestado en rendirnos este tributo y este homenaje que nosotros guardaremos en lo más profundo de nuestros corazones al pueblo de la romana gracias muchas gracias de todo corazón bueno pues antes de finalizar hay un tema que me nos da por el doctor Céspedes